Yo soy el profesor Jacinto de la vereda donde me llamen y no se pueden perder el Festival Medellín en Corto. Ustedes estos culicagados son muy buenos para reunirse para muchas cosas menos para nada bueno. Reúnanse para que se vayan para ese festival que eso va a estar muy bueno.